La Luz de Tus Ojos La Luz de Tus Ojos La Luz de Tus Ojos Yo que pensaba que eran sinceros pero todos se apartaron Hoy que la traigo volteada y la neta son caladas Mejor dicho son mamadas Pero todas se las tengo apartaditas porque nada se me olvida Jamás humilles mejor échale la mano al que busca la salida Mi mala racha me enseñó que en esta vida hay amigos de adeveras y hay amigos de mentiras Y más vale un amigo sincero, compa Tomi, que cien amigos de mentira Y esto es cierto, mi compa Rey Díaz Y puro coseño, chinga Puro tierra caliente ¡Qué mal se dieron! Pero esta vida todo cobra a su manera Esto es un juego Y estoy seguro de que el día menos pensado se voltea la moneda Y entonces ya veremos de que cuero hay más correas Ni una llamada Ni los mensajes me contestan son jaladas Ni los mensajes me contestan son jaladas Y yo que pensaba que eran sinceros pero todos se apartaron Hoy que la traigo volteada Y la neta son jaladas mejor dicho son mamadas Ya me despido y otra vez se lo recuerdo Ay por si se les olvida Nunca se olviden lo que se hace aquí se paga Y mi Dios todo lo mira Por eso piensa y pregúntate enseguida Si eres de los de adeveras o eres de los de mentiras